Bien, por fin ha llegado el día, vamos a ir al cine Que ganas de ir a ver la peli eh, llevamos muchas veces esperándola, no puedo aguantar más Que vais a querer de comer, palomitas, muchas palomitas Digo para comer hoy, no en el cine, igualmente yo también voy a querer palomitas en el cine, hace un montón que no voy No creo que vayáis hoy al cine Como has dicho Leo Que no creo que vayáis hoy al cine ¿Y por qué dices eso? Pues porque va a estar cerrado por reformas Leo cariño, en internet no pone nada de que vaya a estar cerrado Bueno, vosotras id al cine, y os quejaréis después, porque os vais a tener que volver a casa Yo de verdad que cada vez entiendo menos a este niño ¿No os preocupa un poco lo que ha dicho Leo? ¿Os imagináis que es verdad que el cine está cerrado por reformas? Seguro que son imaginaciones suyas Además, mamá ha visto en internet que está abierto, dudo mucho que alguien... Eh, disculpen, no es posible acceder hoy al cine ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, miren, hemos tenido un imprevisto de última hora y hemos tenido que comenzar unas reformas No durarán más de una semana, pero hasta entonces el cine permanecerá cerrado Ah, pues vale, vale, muchas gracias ¿Perdón? ¿Cómo sabía Leo que no íbamos a poder entrar si ha sido algo de última hora? Lo ha tenido que ver en la tele o algo así Vamos a preguntarle ¿Qué pronto habéis vuelto, no? Sí, es que duraba poco la película ¿Segura? ¿No ha sido por otra cosa? Estaba cerrado por reformas, Leo ¿Cómo lo has sabido? Nos ha dicho el trabajador que acababan de tener un imprevisto y tenían que reformar Pero eso no salía en internet, claro, como ha sido algo de última hora Pues no sé, lo sabía Como también sé que Lua va a necesitar que le cambien el pañal próximamente Leo, empiezas a dar miedo, ¿eh? ¿O le hice eso? Efectivamente, es Lua, hay que cambiarle el pañal Ya hablamos de esto más tarde, ¿eh, Leo? Voy a cambiárselo A ver, ¿qué pasa? Pues que estás adivinando todo lo que está pasando ¿Qué te has tomado hoy para ver el futuro? No me preguntes, yo quiero cosas a cambio de información Ya empezamos, a ver, ¿qué quieres? Ya sabes lo que quiero ¿Otra vez chuches? No, Leo, que mamá nos va a regañar y con toda la razón Pues si no hay chuches, no hay trato Siempre igual Venga, trato hecho Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás adivinando todo lo que va a pasar? Pues es que simplemente lo sé También sé que a Ani le va a hablar el chico que le gusta ¿Ah, sí? No me lo puedo creer, Nona, que tienes razón Vale, empiezas a dar miedo ¿Tú dices que da miedo? Yo digo que es el futuro de la familia ahora mismo Y que se me acaba de ocurrir una idea revolucionaria Por fin empiezas a dar buenas ideas, hermanita Pero tendré que estar de acuerdo yo, ¿no? Shhh Hazme caso De hecho, cuanto más caso me hagas, más chuches tendrás, te lo prometo Bueno, entonces te escucho A ver, plan es el siguiente Nos montamos un pequeño puesto en la plaza para que venga gente para saber su futuro ¿Y nosotras qué ganamos? Claramente el cariño de la gente y sobre todo el más importante, fama Ani, eres increíble, nos vamos a volver famosas Y encima nos vamos a hacer ricas y vamos a poder comprarnos todo lo que queramos Leo, vamos a necesitar que saques tus poderes La gente necesita saber cosas Qué le va a pasar, cuándo, quién hay involucrado, todo Vale, pero tengo la impresión de que va a salir mal ¿Es una de esas visiones tuyas o solo lo crees? No estoy segudo Pero vale, vamos Por cierto, Ani, no le contestes al chico ese que tanto te gusta y que te ha hablado antes Uy, ¿y eso por qué? No va a salir bien A ver, aclárate, dame más información El chico es más tonto de lo que padece Bueno, si tú lo dices Una última cosa antes de irnos, salud Ah, chis, gracias Vámonos Yo no sé cuánta gente habrá pasado ya, ¿eh? Pero la mayoría se han ido muy felices a casa Yo no sé si Leo se lo ha ido inventando Pero la verdad es que este niño vale oro ahora mismo Shh, hermanitas, que estoy trabajando Ay, madre, que ya se le ha subido la fama a la cabeza Mira, ahí llega alguien Buenas noches, chicos Me han comentado que este niño me puede leer el futuro ¿Es eso verdad? Hmm, no del todo Pero le va a decir algo que le va a pasar No le aseguramos que sea bueno o importante siquiera Así que está en su decisión quedarse o marcharse Una visión, un pago Bueno, acepto Hemos venido a jugar, supongo Veo un jadón Una casa Se va a caer un jadón cuando llegue a casa ¿Cómo? ¿Y eso en qué me afecta a mí? Lo siento, no le podemos decir más Una visión por persona Menuda estafa Pensaba que la visión iba a ser mucho más interesante que esto Bueno, llevaré cuidado con el jarrón aunque sea No, no, espere, espere Veo algo más Apueste por el número 7 en la lotería Ay, esa información me gusta mucho más Muchísimas gracias, niños Espere, no olvide el dinero Ay, casi se me olvida Que despiste más tonto Leo, dime ahora mismo la verdad ¿Sabías de verdad lo de la lotería? No Encima improvisando Que bien que se te da Buenas noches, niños ¿Cómo funciona esto? Muy fácil Mi hermanito lee el futuro Usted nos paga Y Leo le dirá algo que ocurrirá próximamente en su vida Como les digo a todos No le podemos asegurar que la visión sea nada relacionado con algo que vaya a cambiar su vida o algo así ¿Y este mocoso me va a decir qué me va a pasar? Sin margen de error, de hecho Usted decide si confiar o no Bueno, adelante Dime qué va a ocurrir Oh, ya lo veo No podemos escapar ¿Pero qué dices, Leo? La verdad Es que el chavalín tiene razón No vais a poder escapar de esto ¿Pero por qué? Tranquilos, está todo bien Solo necesito el dinero que hayáis ganado y estamos todos en paz Madre mía, de verdad Anda, llévatelo Total Si lo que yo quería era hacerme famosa Y ya la gente nos reconoce Pero no luchas por el dinero, ¿o no? Bah, y lo bien que nos lo hemos pasado En fin, vamos a casa Que mañana los espero un día largo Buenos días ¿Cómo está mi vidente favorito? ¿Vidente? ¿Qué es eso? Ya sabes, de esos que tienen visiones Y saben lo que va a pasar en el futuro y todo eso De verdad, que no sé de qué me hablas Entonces, lo de que ayer estuvimos en el parque Ayudando a gente a saber cosas de su futuro ¿No te acuerdas? Qué chodadas son esas En fin, Ani, Ona, cuidado Que mañana vais a perder el autobús ¿Qué? ¿Cómo? Ay, no, vuelta a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!